En entrevista exclusiva para Notiminuto, Citlaly Jaramillo, candidata a diputada federal por el distrito 6 con cabecera en Pachuca de la coalición Todos por México, nos habla acerca del balance de su campaña a escasos días de las elecciones. Ya cerramos en Tizayuca con un cierre muy exitoso, ya cerramos en Pachuca con un cierre distinto, un cierre diferente, un cierre de familias, nos falta Tolcayuca y Zapotlán que igual haremos lo propio. Yo, bueno pues obviamente el balance es positivo, yo creo que el trabajo fuerte siempre tiene recompensa, yo siempre he sido una mujer que está a favor de la productividad y bueno pues por supuesto que hoy la gente me ha dado la oportunidad de conocer, me he tocado muchas puertas, gracias a eso hemos establecido un vínculo de confianza. Hoy yo entiendo las necesidades actuales de las personas que por supuesto el escucharlos me ha permitido reconocer las realidades de hoy y que bueno hay una tarea muy importante, una tarea muy significativa. Tenemos un gran camino y un reto enorme por delante, pero también tengo la seguridad de que voy a saber responder, que sabré resolver y que aquí estaré siempre cercana a las personas.